Hola. Las cosas van muy bien, no sientes miedo ni desfalleces ante las dificultades. Este martes, potencias tu habilidad y lo superas todo. Debes tener cuidado en el amor. No puedes ignorar fácilmente lo que está pasando entre tú y esa persona, enfréntalo y resuélvelo por completo. Las finanzas de esta constelación no son muy buenas, los ingresos disminuyen mientras se gasta una gran cantidad para gastar en imprevistos que surgen. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del vídeo. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Monividente les desea todo lo mejor hoy, miércoles 22 de marzo de 2023. Bendiciones para ti. La luna está en Géminis. Los planetas Venus, que es tu regente, en tránsito por Escorpión, así como Urano, en tránsito por Tauro y Neptuno, en Piscis, continúan retrógrados. El planeta Ceres está directo en tu signo. La influencia de tu regente Venus en tránsito por el elemento agua continúa ejerciendo un fuerte impacto en tu vida amorosa. Contarás con el apoyo de tus compañeros de trabajo y tus superiores para resolver una cuestión personal. Habla, y verás cómo se arregla. Lo importante es que no te agobies antes de tiempo. Tu pensamiento está claro en lo concerniente a compras y ventas. Algo muy interesante se está perfilando dentro de tu horizonte sentimental y en estos próximos días de noviembre lo vas a descubrir, sobre todo en la figura de alguien que representa mucho para ti en tu vida afectiva. Debido a la acción retrógrada de Venus tiendes a estar algo inquieto o inseguro. Cuidado con tus exigencias porque si te vuelves demasiado inquisitivo podrías alejar de ti el amor. Hay una persona maravillosa a quien tú le atraes en demasía, pero que se siente apocada y hasta nerviosa de acercárse te porque le intimida. Tu salud recibe un impacto benéfico del aire y del sol con el tránsito lunar a un signo afín al tuyo. Tú eres aire como Géminis, por donde hoy se mueve la luna. Empieza a planificar desde ahora un fin de semana en contacto íntimo con la naturaleza. No esperes hasta el último momento. No eches a perder tu tiempo de relajación y descanso diario. Las actividades laborales relacionadas con ventas fuera de casa, contactos con el extranjero, agencias de viaje, turismo y aviación están muy bien auspiciadas. Tienes la energía planetaria de tu parte. Concéntrate, lograrás buenos resultados y negocios prometedores. Si estás buscando empleo estos días próximos de noviembre estarán cargados de buenas noticias. Deberás realizar ciertas transformaciones en tu medio. Los cambios que piensas redundarán en tu beneficio y atraerán la fortuna. Ajusta tu presupuesto, elimina gastos superfluos. Si ponte no endeudarte más hasta que hayas logrado equilibrar tu balanza. Este es un buen momento para lograrlo antes que termine el año actual. Tarot y horóscopo de hoy, miércoles 22 de marzo de 2023, Aries. Estás en un momento en el que optimizarás y renunciarás a lo que ya no es relevante en tu vida. Es hora de aligerar. No pienses en esto como una pérdida sino en que será una mejoría. Tu capacidad de persuasión hará milagros para sacarte de una situación embarazosa. Podrás contar con tus recursos. Hoy, Aries, el día parece estar lleno de buenos y tiernos momentos. Solo tú y tu amor, sin que nadie interfiera en tu dicha. La luna taurina favorecerá notablemente en la jornada de hoy sus ingresos y evita dejarse estar. Invierta, comprobenda. Los planetas en el plano económico le respaldan y le auguran buenos resultados para estas operaciones. Ponga de su parte el esfuerzo necesario para que todo salga bien. Adelante. La gravitación de Marte por Aries intensificará su vida íntima en el día de hoy. Algunos carneros se dejarán doblegar por pasiones ocasionales y apasionadas pero que no encontrarán continuidad el tiempo. Los que disfruten de una relación estable, vivirán momentos de gran intensidad y placer. Los vínculos se reforzarán después de este día. Una buena jornada para quienes usan de toda su creatividad para realizar su trabajo. Será un día de inspiración y de muchas ideas. Aprovecha este buen momento para poder explorar nuevos caminos para llegar a terminar tu trabajo. Será algo muy provechoso de hacer. Quienes necesiten despejar un poco su mente, un buen panorama para el día de hoy es asistir a algo que enriquezca su mente y les dé nuevas perspectivas del mundo. Siempre asistir al teatro, a una exposición de arte o a un concierto es algo muy positivo para nuestros sentidos y nuestro espíritu. Una persona muy importante para tu vida necesita un sabio consejo y tú puedes dárselo. Agradece siempre a la persona que tienes a tu lado lo que hace por ti, recuerda que aunque lo hagas sin el interés de recibir recompensa, en ti el darle las gracias por los buenos gestos y su apoyo. Hoy, tus números de la suerte serán 4, 6, 24, 37, 38, 49. El azul fuerte será tu color de la suerte, Tauro. Hoy estarás en el centro del escenario y no tendrás dificultad en persuadir a otros para que trabajen contigo. Verás los resultados positivos de los esfuerzos del mes pasado. Las celebraciones están a la vista. Tauro, nunca te olvidas de tu pareja, y esto traerá sus recompensas. Tu compasión te liberará de límites que ya no tienen sentido. Vas a poder tener amor con una grana, como nunca antes. Hoy, tus números de la suerte serán 6, 8, 32, 35, 40, 46. El verde fuerte será tu color de la suerte. Silencio y trabajo es la fórmula que lo une al uno de sus compañeros de trabajo. Se encuentran muy bien internamente y las palabras están de más. El afecto no siempre requiere de diálogo muchas veces un gesto. Una caricia puede más que todo un discurso romántico. A nivel profesional, se concreta lo esperado. Mantenga la fe. Alerta roja. Exceso de tensión a la que está sometido podría desembocar en un estado depresivo del cual le costaría mucho poder salir. No se deje arrastrar de mando por las circunstancias. Ponga un freno a tiempo y dedique un poco de tiempo en alguna actividad ociosa. El éxito está esperando por ti. Solo debes avanzar más y visualizar la meta a la que quieres llegar. No te detengas por nada del mundo en el camino que estás recorriendo. Ya casi puedes saborear los frutos de tu trabajo. Solo debes aplicarte un poco más y lo conseguirás. Una persona muy buena te dará un consejo con respecto a esta materia el día de hoy. Aprovecha lo que te dirá y ponlo en práctica. Podrías incluso tener muy buenos resultados más adelante si lo haces. En el trabajo tienes una jornada muy buena. Recibirás felicitaciones de parte de alguien muy importante, lo que te llevará a seguir haciendo un mejor trabajo cada día. En el amor estás logrando conquistar a la persona deseas. Muy pronto podrían formalizar esa relación y será algo muy bueno para ambas partes, ya que buscan estabilidad y la tendrán. Géminis. Tu obstinación hace que tengas muchas posibilidades de aislarte. Esfuérzate por comprender a los demás y se te abrirán muchas puertas. Tu palabra será puesta a prueba. Cíñete a tus compromisos por encima de cualquier otra cosa y no te dejes desviar del rumbo. Un sentido de expectativa te impedirá ver las cosas objetivamente. Ser realista, Géminis. Debes dejar que tu pareja piense que está al mando si quieres ganar esta batalla. Sepa que en esta jornada es especial. Usted notará que Libra se halla en su mejor momento. Y usted se lucirá con su compañero ya que todos lo admirarán por su gentileza, elegancia y belleza. Si su futuro socio comercial o empresarial está asociado a este signo tenga la plena seguridad que se entenderán siempre y en todo. Con Marte en una posición que le es favorable hoy será extremadamente sensual, pero demasiado optimista, lo que le impulsará a no querer ver los defectos de la persona. Las relaciones que están destinadas a prosperar en el tiempo deben basarse en la realidad tal cual es y no en la mirada particular que usted tenga. Recuérdelo, estás dejando de lado las malas opiniones de los demás y eso es algo muy positivo. Te proyectará grandes beneficios en el futuro. Debes seleccionar las cosas que te hagan bien y dejar de lado lo que te esté obstaculizando el camino que llevas. No dejes que otros se interpongan a tu éxito. Vas por un buen sendero hacia lo que siempre has querido. Tienes que hacer mejoras en tu casa, pero estás con poco dinero para hacerlo. Puedes pedir un crédito o un préstamo el día de hoy, pero debes explorar las opciones que te ofrece el mercado. No tomes una decisión a tontas y a locas sobre este tema. Podrías terminar lamentando esto el día de mañana. Una persona que está fijando sus ojos en ti te hará una invitación el día de hoy. Es probable que no sea de tu gusto, pero aún así dale una oportunidad. Hoy, tus números de la suerte serán 10, 16, 20, 28, 30, 41. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Cáncer. El equilibrio de la vida está más al alcance de tu mano. Tómate un tiempo antes de reaccionar a las cosas y funcionará. Cáncer. Tendrás la oportunidad de defender tus propios intereses con destreza. Es una oportunidad que te resultará muy rentable. Si estás comenzando una relación es hora de seguir adelante tu vida amorosa está llegando a una armonía duradera. Si estás soltero, un encuentro te sacará de tus dudas internas. En esta jornada lo mejor será que no pretenda demostrarle a su pareja que en el amor usted nunca se equivoca y que los fracasos amorosos no se hicieron para usted, porque interiormente sabe que esto no es verdad. Recuerde que el diálogo sincero es siempre el mejor camino para el entendimiento. No olvide este consejo. No pierda de vista a sus amigos del interior o exterior del país. Establezca contactos porque serán esenciales para su actividad futura y evite desestimar algunos datos que no le resulten pertinentes. No pierda el tiempo que este consejo de los astros terminará por sorprenderlo muy gratamente. Hoy, tus números de la suerte 14, 16, 17, 22, 27, 31. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Es una muy buena jornada para investigar las posibilidades que te está ofreciendo la vida. Si estás en una etapa de estudios, esto es muy relevante e importante, por lo que debes tomar conciencia de las puertas que comienzan a abrirse. Tienes una muy buena posibilidad de conocer a alguien que se convertirá en una persona muy importante para ti. Han hecho el primer contacto, ahora sólo falta concretar. Estás en un momento muy bueno para escuchar las ideas de otros y aplicarlas a tu vida. Podrías tener la posibilidad de recibir un consejo muy importante el día de hoy. No dejes pasar la oportunidad. Estás enfrentando algunas dificultades en la acción que llevas hace años, pero todo se debe a que no estás escuchando bien lo que te dice tu pareja. No dejes que esto siga sucediendo. A veces es bueno callar y escuchar lo que el otro debe decir. Leo, hoy estarás dispuesto a hacer concesiones. Leo, perdonar te hará mucho bien. Date tiempo. Tienes tendencia a acelerar las cosas. No te dejes dominar por ideas fijas. También necesitas vivir el presente. Deberías estar atento en tu trabajo porque alguien está en peligro de inclinar la balanza en la dirección equivocada. El punto de vista de tu pareja va a ser más importante para ti. Sin embargo, no te vayas a los extremos. Conciliación no significa sumisión. Sé mesurado y realista si tienes que hacer promesas. En esta jornada necesitarán más que nunca tener todo su tiempo ocupado para no sentirse mal emocionalmente debido a Venus y a la Luna, cuyas posiciones en signos que no le son afines le estarán hostigando permanentemente. En el plano hogareño, será mejor que tenga cuidado ya que corre el riesgo de adquirir una cantidad desmesurada de alimentos que se le echarán a perder o de comprar ropa que no usará luego. Buen análisis de lo que necesita o un poco de sentido común antes de volcar góndola tras góndola en su carro no le vendría nada mal. Sea precavido. Hoy, tus números de la suerte serán nueve, diecisiete, veinte, veintitrés, treinta, treinta y cuatro. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Si has conocido a alguien recientemente, no dejes que la ansiedad te haga hacer tonterías o decir cosas que le alejarán de ti. Es mejor que te dejes llevar por la corriente en este momento y que la relación vaya fluyendo sola. No dejes que se escape una buena posibilidad de volver a amar. Si estás en una relación hace un largo tiempo, entonces es momento de que ambos dejen que la corriente los lleve a un lugar mucho mejor. Están en un buen momento para hacerlo. No trates de cambiar las cosas malas de tu pareja. Las personas no cambian, sólo se modifican en el tiempo. Mucho mejor intenta que mejore de a poco. Una persona que no vece mucho tiempo te enviará un mensaje. Es probable que quiera reunirse el día de hoy. Si tienes tiempo hazle un espacio en tu agenda. Tienen mucho que hablar. Virgo. Hoy muchos Virgo vais a obtener más reconocimiento de lo habitual por alguna razón, probablemente será en el trabajo. Virgo, tu radar emocional se agudizará mucho y te volverá selectivo. No te desconectes. Este es un día en el que serás especialmente atractivo. Todo es posible. Los viejos sueños podrían convertirse en realidad. Puede implicar un regreso al pasado y la desaparición de algo que te detiene en tu vida amorosa. En esta jornada sentirá que por fin usted y su pareja se comprenden. Ambos son tan disímiles que se sentirán sorprendidos. Pero esta vez, toda la fogosidad, el deseo vehemente del contacto sexual, nacerá de usted. Active ese fuego que ha surgido y procure que se prolongue en el tiempo para satisfacción de ambos. En el terreno laboral, hoy su vida parecerá llena de dificultades y contratiempos. Afrontar los problemas con calma pero sin perder tiempo será lo mejor que podría hacer este día. No intente eludir sus responsabilidades o minimizar sus consecuencias porque estará escogiendo la peor opción. Estás dejando que la vida se vaya sin hacer algo por ti y por las cosas que crees fuertemente. No dejes que esto suceda. Tienes muchos planes de vida que necesitas concretar. No dejes que se vayan las oportunidades de hacerlos realidad. Una persona muy importante está buscando a alguien para que le ayude en un trabajo y ha pensado en ti. No dejes de aceptar la oferta que te propondrá. Podrías tener una muy buena jornada en el trabajo, por lo que si te dan un trabajo importante para hacer, no dejes de cumplir bien la tarea. No seas del tipo de persona que cuestiona todo lo que le dan por hacer. Muchas veces es mejor callar y realizar la tarea tal cual te la han encomendado. Tienes una persona en tu vida que quiere formar algo contigo, no dejes que se vaya la oportunidad. Hoy, tus números de la suerte serán 4. 16, 18, 19, 31, 33. El púrpura fuerte será tu color de la suerte, Libra. Hoy vas a romperte el alma tratando de demostrarle al mundo lo que puedes hacer. La rutina diaria parecerá menos pesada y te conviene tener cintura con las críticas. Necesitas movimiento. Sin embargo, Libra, ten cuidado con el entusiasmo que podría llevarte a hablar demasiado pronto. Hay otras formas de hacer las cosas, así que espera tu momento. Un sagitario te conducirá a inmensos placeres y será difícil ser sensato. Este es el momento para la pasión y las relaciones existentes se vuelven más intensas. Alerta. Cuide sobre todo sus palabras y sus reacciones en la jornada de hoy. La tormenta en su pareja comenzará a perder intensidad hacia la noche y mañana es posible que una reconciliación ponga las cosas nuevamente en su lugar. Punto. Tenga paciencia y más tolerancia. Una jomada en contacto con cosas estéticamente agradables le sentará de maravillas. Aproveche este día para serenarse y buscar la arma en su interior. Si le es posible, acuda a alguna clase de yoga u otra actividad que contribuya con este fin. No tema a las nuevas cosas, usted debe encontrarse consigo mismo y sobreponerse a los obstáculos. La comparación muchas veces no es buena, te hace sentir mal frente a lo que otros tienen y lo que tú aún no has adquirido en tu vida, pero hoy es momento de comenzar a observar lo que otros han logrado. Si bien no tienes las mismas fortalezas o habilidades de otros, nadie las tiene. Eres alguien con tus propios talentos y tienes mucho que aportar, todos somos únicos en el mundo, pero siempre es bueno aprender del ejemplo de nuestros pares. Es importante que el día de hoy comiences a trazar caminos que te lleven a lo que siempre has querido. No dejes de hacer esto, porque podrías llegar muy lejos si te lo propones. Recibirás un mensaje muy importante el día de hoy, podría ser una noticia que estás esperando hace algún po, disfrútalo. Una persona ha puesto sus ojos en ti, pero no te has dado cuenta, comienza a mirar más. Hoy, tus números de la suerte serán 4, 11, 13, 30, 36, 48. El rosa fuerte será tu color de la suerte, Scorpio. Tu radar emocional se agudizará mucho y te volverá más selectivo. Scorpio, no te desconectes de la realidad. Tendrás más control sobre el curso de los acontecimientos y verás más claramente qué pasos tomar. Puedes confiar en tus instintos emocionales para guiar tu intuición. Tus sentidos despiertos te ayudarán a comprender realmente a tu pareja en un nivel profundo, es hora de descubrir sus necesidades. El tuyo es un amor verdadero e incondicional. Si lograrán vencer ciertas trabas en la comunicación con sus semejantes, verían que todo resulta de resolución bastante más sencilla. En este día deberán poner a prueba toda su paciencia en el plano hogareño, ya que las influencias astrales no le deparan situaciones de sencilla resolución. Trate de mantener la calma y válgase de ejemplos para que puedan entenderlo mejor. Es posible que reciba alguna propuesta para asistir a un evento o fiesta en este día. No desteñe invitaciones aunque no experimente grandes deseos de salir. Descubrirá asombrado que la pasará muy bien y que sus opiniones previas sobre algunas personas eran infundadas. Hoy, tus números de la suerte 10, 11, 28, 30, 33, 49. El gris fuerte será tu color de la suerte, un gran momento para conectar con otras personas y para hacer tratos de negocios. Es probable que hoy tengas la oportunidad de firmar algún documento importante, por lo que tendrás una jornada muy exitosa en esta materia. Tienes que poner más seriedad en lo que estás estudiando o en el trabajo que estás realizando. Recuerda que somos lo que entregamos y también seremos lo que nos esforcemos ahora por lograr más adelante. Necesitas concentrarte mucho más. Estás en un momento muy bueno para conocer a una persona nueva, solo debes ver las señales que te irá poniendo la vida para lograrlo. No dejes que se vaya una oportunidad laboral muy buena que podría aparecer el día de hoy. Tienes que poner todo de tu parte para lograr obtener el puesto que deseas. Estás con una deuda importante, debes buscar la manera de pagarla antes que comience a subir. Sagitario. Las renovaciones de cualquier tipo están en la agenda de hoy para muchos Sagitario. Tus pensamientos te están conduciendo a la distracción a pesar de intentar controlarlos. No te embarques en tareas difíciles. Tienes un estado emocional sensible y deberías investigar el por qué. Estás preparado para tomar en cuenta las críticas que se han hecho sobre ti. Si eres menos sensible, ganarás puntos con tu pareja. Los recuerdos anteriores serán una guía útil. Medirse con los gastos será necesario en este día. Ni usted ni su pareja tendrán un claro concepto de los límites cuando estos se refieren al tema económico. Sean prudentes y esfuércense ya que están pasando por un buen periodo financiero que les permitirá crecer. Será importante para ambos. Tiene grandes posibilidades en este día de que en la tarde reciba noticias de una persona que hace mucho tiempo perdió de vista y que está lejos. Le dará un gran placer y la dará con afecto. Analice las posibilidades que tiene de volver a acercarse, ya sea mediante una llamada, un correo o alguna persona que actúe de intermediario. Anímese. Dejar de lado el estrés que nos provocan las obligaciones y las preocupaciones de todo el día parece una tarea difícil, pero estás logrando relajarte y eso es muy bueno. Tienes un buen grupo, son de fiar, por lo que no temas a contar algunos proyectos que tienes, tendrás mucho apoyo por parte de los que te rodean, así como también algunas ideas que podrían darte para mejorar lo que ya tienes en mente. No dejes de realizar un análisis sobre lo que has logrado hasta el momento, siempre es bueno observar desde afuera lo que hacemos, para así dejar de cometer errores, hazlo con calma y no te eches a morir si te das cuenta que has cometido algunos errores. Debes tomar la iniciativa en el amor en este momento, la persona que quieres podría responder de muy buena manera. A veces debemos ser nosotros quienes demos el primer paso. Hoy, tus números de la suerte serán 8, 14, 32, 36, 44, 46. El blanco fuerte será tu color de la suerte, Capricornio. Te resultará fácil hacer contacto con gente muy interesante. Por fuera, tienes el control de tus emociones, pero por dentro, las cosas son más complicadas. Hoy serás muy consciente del estado de ánimo y las tensiones entre las personas. Eres verdaderamente una persona sensible. Estás de humor para hacer declaraciones apasionadas y estás abrumado por el amor, llevándote al exceso sensual. Capricornio, déjate llevar y no te andes con rodeos, te haría parecer torpe. Si usted es una cabra que está en pareja con algún nativo de Capricornio notará en este día el perfecto equilibrio que tienen en la relación. La familia será la más beneficiada por su capacidad organizativa y su previsión, y por la calidez y el espíritu protector de su compañero canceriano cuyo máximo interés es el bienestar físico y psíquico de todos. Disfrute al máximo de esta configuración hogareña en este día. Si, contrario, es usted una cabra solitaria, no se involucre en situaciones temerarias. La oposición de la luna no la ayudará y sus relaciones afectivas podrían tomar un giro nefasto. Conténgase. Hoy, tus números de la suerte serán 12, 21, 28, 40, 44, 49. El marrón fuerte será tu color de la suerte. No dejes que las mentiras que te han dicho en el pasado te afecten en este momento. Estás desconfiando de alguien que no tiene malas intenciones contigo, todo porque has perdido la capacidad de confiar en las personas nuevas que entran o quieren entrar a tu vida. Si alguien en el pasado te ha hecho daño o te ha engañado, no significa que se va a repetir la historia. Por ello el día de hoy procura tener una conversación sincera con esa persona que estás conociendo y deja salir tus miedos. Te entenderá y podrán seguir una sana relación en el futuro. No dejes de visitar a persona de tu familia que está pasando por un mal momento, si no puedes darle una visita, entonces hazle un llamado, le harás feliz. Tienes muy buenas opciones laborales frente a tus ojos, pero te cuesta decidir por cuál optar. No dejes de ir por la que más te convenga. ¿Sabes cuál es, Acuario? A partir de hoy, comenzarás a sentirte más joven y ligero como si te hubieras quitado un peso de encima. Tu necesidad de libertad te hace más atractivo a los ojos de los demás. Definitivamente estás saliendo de tu caparazón. En tu vida amorosa van a volver a aparecer cuestiones que han estado en el aire durante seis meses. Acuario, es hora de hablar de ellos con alguien de confianza o de discutirlo con tu pareja. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 5, 13, 23, 45, 49. El azul fuerte será tu color de la suerte. Esta jomada puede complicarse por culpa de un problema profesional imprevisto, cuyas consecuencias repercutirán tal vez en su vida privada. Trate en primera instancia de estar atento para que esa situación sea lo menos trágica posible y en segundo lugar, de no mezclar los terrenos personales con su trabajo porque allí sí que se produciría un enorme estado. Desconéctese de sus tareas a tiempo. En las parejas ya formadas será este un día para tener máximo cuidado con aventuras, porque el clima lunar favorecerá los estallidos a causa de los celos. Tiene grandes chances de vivir fuertes desconciertos emocionales. Lo mejor será mantenerse al margen de este tipo de situaciones. Estás teniendo algunas dudas con respecto a una decisión que tomaste hace algún tiempo, no decaigas, fue algo bueno por lo que optaste, es sólo que a veces las cosas buenas o los resultados positivos tardan en llegar, no dejes que esto te afecte, sigue peleando por lo que quieres. Una persona que está acostumbrada a que le hagan todo sin mover un dedo te pedirá un favor, aprovecha de darle una lección y hazle trabajar un poco por lo que te está pidiendo, será bueno para ella. Tienes una persona en mente y no la puedes sacar de tu cabeza, pero no estás haciendo nada por ello, es momento de comenzar a atrever a dar pasos firmes con respecto a este tema, no puedes quedarte ahí mientras se te escapa la oportunidad de amar. No dejes de consumir vegetales y frutas, están faltando en tu dieta. Piscis. Hoy el trabajo en equipo te hará sentir muy positivo y todo saldrá bien. Aprovecha al máximo el presente y los placeres que ofrece, sin preocuparte por el futuro. Te falta objetividad no tendría sentido sacar ninguna conclusión. Espera y observa, y aprenderás más sobre esa persona. Piscis. Vas a desear abrir las compuertas de tu corazón y dejar que todo salva, pero no te precipites. Todavía no es el mejor momento. Hoy, tus números de la suerte serán 12, 18, 23, 24, 30, 42. El verde fuerte será tu color de la suerte, los peces que aún no hayan formado una pareja estable, beneficiados por influjos magnéticos de la luna y los rayos de Venus, harán gala de un fuerte poder de seducción, y no tendrán problemas para hacer conquistas. Día de excelentes resultados para el campo del amor. Sin embargo, y a causa de la hostilidad de Plutón a posición que no le nada a fin, tendrá que luchar contra una excesiva nerviosidad. Lo mejor será que practique alguna actividad que le ayude a relajarse para no llevar al extremo las tensiones acumuladas y empeore las cosas. Tome medidas a tiempo o será tarde. Un buen día para pasarlo con los amigos y la familia. ¿Tienes la posibilidad de tener una jornada muy buena junto a los que más quieres? No dejes pasar la oportunidad de realizar una cena o una comida con tus seres queridos. En el trabajo tendrás que pasar una prueba referente al trabajo en equipo y la cooperación. Debes tener conciencia que para lograr buenos resultados siempre vas a necesitar de otros. Si tomas nota de esto, no tendrás problemas para sortear cualquier dificultad. Estás en un momento muy positivo para comenzar a cambiar tu vida. Solo debes darle la entrada a personas que antes creías que no tenían mucho que ver contigo, pero que en verdad pueden aportar a tu vida. No dejes que se vaya la posibilidad de conocer gente nueva. Una persona está pensando en ti, pero tiene miedo a decírtelo, pronto tomará el valor para hablarte.